Contento, contento porque hemos visto una predisposición del grupo muy buena, están ávidos de conseguir cosas, de aprender, de entrenar, así que bueno, ya el sábado lo metemos ahí en un hotel para estar más cerca y empezar a trabajar más internamente con el grupo, así que bueno, contento, viendo al grupo muy predispuesto. ¿Cómo los encuentran los muchachos? Bien, muy bien, tocamos el tema así por arriba más que todo, porque bueno, intentamos en la medida que se pueda traer una vibra positiva de buscar otro objetivo, no estar pendiente de la calculadora todo el tiempo, faltan 71 puntos, 69, no sé, así que nuestro objetivo, nuestra idea, nuestra ADN va a ser trabajar y pensar mucho hacia adelante. Colores, ¿será fundamental conseguir algo que desde que Central Córdoba ha vuelto del Nacional B no lo ha podido conseguir y que es hacerse fuerte como local? Sí, es lo que yo hablaba, que yo lo he sufrido bastante de este equipo aquí, así que bueno, el tema es eso, ¿no? Poder trabajar en la cabeza y en el juego y en la actitud del equipo para que esta cancha sea inexpugnable, como decía yo, y bueno, eso es muy importante, si tenemos la posibilidad y logramos una efectividad importante del local, creo que vamos a estar muy cerca del objetivo, así que bueno, vamos a ver. ¿Se ha sumado un refuerzo? ¿Están buscando otro? Le pregunto cómo están las tratativas, de acuerdo a lo que usted pidió, lo que le dice la dirigencia. Bueno, estamos atrás de un delantero, bueno, hay bastantes opciones, estamos tratando de ver la mejor en cuanto a lo que se refiere a productividad y económicos, ¿verdad? Porque bueno, hay que trabajar un poquito las dos cosas, así que en función de lo que se pueda ofrecer, también es muy importante lo que podamos traer, así que bueno, estamos trabajando en conjunto con la comisión directiva en eso.